En este mundo hay muchos profetas, pero yo no me los creo, hay quien intenta iluminarme con su luz, pero yo ya veo, hay mucho tonto razonando de más, y tanto idiota poderoso, hay mucho ciego que intenta hacerme ver, que este mundo es un lugar peligroso así que odia y estrecha el alma, hay quien intenta con su odio que te enfades y que así pierdas la calma, es tan rentable mantener esa tensión, crear miedo a lo extraño, es importante que aunque no haya una razón, siempre pensemos que alguien quiere hacernos daño, porque es lógico, hay que odiar lo que no conoces y no lo intentes conocer, no vaya a ser que al conocerlo descubramos un secreto a voces, que hay quien intenta sufocar el fuego con llamas, hay quien pretende frenar ríos de sangre disparando balas. Y es que el amor ya no es tanto, se fue volando porque ha visto por la tele que lo están matando, ya no se besa de verdad, ya no se baila como antes, ya no se besa sin pensar. Muchos guerreros y pocos amantes. Música 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 Y es que el amor ya no es tanto Se fue volando porque ha visto por la tele que lo están matando Ya no se besa de verdad Ya no se baila como antes Ya no se besa sin pensar Muchos guerreros y pocos amantes